No resisto, si no invento, no despierto sin soñar Se me escapan, si no muerdo, los calores de mi andar Pero hay algo y me preocupa, son tus ojos de metal Que no lloren, si no brillan, y yo extraño su manda Y en el cielo donde pasan, mi luna en el cielo No permitas que las luces se descontan al pasar No encarceles tu demencia, que me pierdo más y más Si el camino se retruzan en el medio de un dolor Que me alienta como amarte a perder más la razón Y en el cielo donde están, mi locura y mi realidad Quieren saber donde voy, voy a donde nunca fui Sin importar consecuencias de ser así Hay mucho para donde ver Ciego no puedo nadar Quiero tener más tormentas para cruzar ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Qué bien lo que es! ¡Excelente! ¡No está! ¡Pero todo mejorable! ¡Pero bien! ¡Pero bien, bien, bien! ¡Venga! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Gracias!